Él te ha dolido porque ya tú lo dejaste, déjalo que hable, déjalo que hable Si tu vida lo que hizo fue puro disparate, déjalo que hable, déjalo que hable Déjalo que hable, que diga lo que quiera, palabras no rompen huesos Para intimidarte hace falta más que eso, palabras no rompen huesos Déjalo que hable, que diga lo que quiera, palabras no rompen huesos Para intimidarte hace falta más que eso, palabras no rompen huesos Te fuiste conmigo y se puso a hablar, dijo que hasta plomo me iba a soltar Pero el que mucho habla no te hace nada, cualquier cosa que diga no me importa Dile si conmigo no te sientes mejor, yo te quito ese frío y te doy calor Buscabas atención y te dio traición, yo cumplo la promesa y no hay desilusión Guayo deja lo que hable, que diga lo que quiera, palabras no rompen huesos Para intimidarte hace falta más que eso, palabras no rompen huesos Deja lo que hable, que diga lo que quiera, palabras no rompen huesos Para intimidarte hace falta más que eso, palabras no rompen huesos Ven, vamos a hacerlo apretado Olvídate lo que comete, se fue un pelado Que porque lo dejaste ha quedado frustrado Déjalo que siga hablando Que se pegue un tiro si se está cabreando O que se aviente de un puente abajo A mí no me importa un carajo Si se mete contigo lo rajo Plátano maduro no llega a verte El que quiere es el este, que le cueste Mami tú no dejes que te enredes No caigas en sus redes Él te ha dolido porque ya tú lo dejaste Déjalo que hable, déjalo que hable Tu vida lo que hizo fue puro disparate Déjalo que hable, déjalo que hable Déjalo que hable, que diga lo que quiera Palabras no rompen huesos Para intimidarte hace falta más que eso Palabras no rompen huesos Yo, te montaste en el F-15 El video te da un S-15 Yo, el mago de los instrumentales Elian Davis Once again Tommy Rid la voz Eh, 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 eh Eh, 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 eh Yo Yo, el mago de los instrumentales Yo, el mago de los instrumentales